El ascenso al poder no es fácil. Cuando le cortas la cabeza al monstruo, aparecen tres más. Y ese fue el caso con los enemigos de Suryabarman. Surgieron rebeldes al norte, este y sur de Angkor. Hortas de soldados enfadados marcharon hasta la ciudad, amenazando con derrocar a Suryabarman, igual de rápido que como había llegado al poder. La más peligrosa de estas facciones rebeldes era la liderada por un señor de la guerra malayo, Callavirabarman, con un reboto derecho al trono. Avanzando al sur con premura, obtuvo mucho apoyo de la población local. Suryabarman debía actuar rápido. Si las fuerzas rebeldes se unificaban, presentarían un serio desafío para un ejército que apenas había salido triunfante de una dura campaña. No se podía malgastar el preciado tiempo. Suryabarman, con un recap La Escuela de Units La historia rebelde nos amenaza desde tres frentes. Los eliminaremos de un golpe antes de que unan sus fuerzas. No bueno, no no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No jugar, Dreich y marco! ¡Vamos! Customers! ¡Vamos! Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 por favor perdónanos por esa insensata rebelión estamos a tu servicio los humanos son criaturas interesantes un día muestran brillante genialidad al otro actúan como tontos ajenos a toda cordura no se entiende que clase de locura llevó a los grupos rebeldes a no coordinar sus fuerzas un haz de ramas es difícil de romper pero las ramitas sueltas se parten con facilidad gracias a la victoria de surya barman sus soldados no olvidarían esta lección no 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 no